¿Nos repiten quién es la protagonista de la película? Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de momentos más épicos de Miranda Priestly. En esta lista les echaremos un vistazo a las ocasiones más memorables del personaje en la película del Diablo Viste a la Moda. Número 10. Es todo. Miranda puede ser muchas cosas, pero una de sus cualidades más destacables es su frialdad. A lo largo de la película, el personaje nos regala varias frases que utiliza para hacerle saber a las personas que terminó de hablar con ellas. Y cuando dice, es todo. El mundo entero sabe que tiene que irse de ahí y no hay más que decir. ¿Y Emily? Sí. No hay oportunidad para que nadie más hable. Y eso es obviamente porque su tiempo es más valioso que el de cualquier otra persona y no lo va a desperdiciar. Número 9. Cuando dice que se arrepiente de haber contratado a Andy, Andy se da cuenta casi inmediatamente de que es difícil cumplir con las altas expectativas de Miranda, e incluso algunas de ellas son ilógicas. En esta escena escuchamos el discurso más doloroso que pudo haberle dado a Andy cuando la decepciona. Le dice que está arrepentida, que creyó que sería diferente a todas las chicas con las que había trabajado antes. Llama gorda y lista a Andy. Le dice que está más que decepcionada de ella que de cualquier otra empleada que haya tenido. En fin, su enojo está totalmente injustificado, pero sabemos que Miranda no limita su extrema sinceridad si no logra conseguir lo que quiere. Número 8. Cuando revela que Emily no va a ir a París. Una vez que Andy se convierte en parte del personal de confianza de Miranda, puede entrar a su hogar. Y una noche en la que va a dejar el libro, su jefa la informa que será ella y no Emily quien vaya a la semana de la moda en París. Todo estaría bien si no supiéramos que Emily muere por ir. Cuando Andy le responde que no podría hacerle eso a la chica, Miranda la amenaza discretamente con despedirla si deja pasar la oportunidad. Pues así dejaría en claro que no se toma en serio su trabajo en la revista. Número 7. Cuando pidió los manuscritos de Harry Potter. Miranda Priestly siempre obtiene lo que quiere, incluso si desea cosas que son aparentemente imposibles de conseguir. Miranda le pide a Andy que consiga el manuscrito sin publicar de Harry Potter para sus hijas, para que sí puedan leerlo en el camino a casa de su abuela. Ah sí, y también le dice que si falla, la va a despedir. Andy sabe muy bien que es prácticamente imposible conseguir los escritos de esta serie en particular, pero pide algunos favores. Y casi por arte de magia logra obtenerlos. Y no solo eso, sino que se los da a tiempo a las gemelas y así logra ganarse la confianza de Miranda. Número 6. La entrevista con Andy. Cuando la protagonista conoce a Miranda, no tiene idea de en qué se está metiendo. Miranda se da cuenta de que Andy no es una lectora de Runway, y que nunca había escuchado hablar de ella antes. Lo que le hace comprender que no es una entrevista más con una chica rogándole que la contrate. Miranda demuestra que no está impresionada con los logros de la chica, y la detiene tan pronto como menciona al sindicato de conserjes. Pero Andy no está lista para rendirse, y finalmente convence a Miranda de que ella es ideal para el puesto. Número 5. Cuando intenta volar a pesar de un huracán. En cierta parte de la película, Miranda se queda atrapada en Miami durante un huracán, pero quiere regresar a Nueva York. Mi vuelo ha sido cancelado. Es un problema absurdo. Tengo que ir a casa de la noche. Los twins tienen un huracán de mañana mañana en la escuela. Ningún vuelo está permitido debido al mal clima, pero Miranda insiste en que Andy intenta encontrarle la manera de regresar. Y ella hace innumerables llamadas, pero todas las respuestas son iguales. No hay vuelos. Nada está volando. ¿Qué significa nada está volando? Es de Miranda Priestley, y sé que ella es un cliente de vosotros. Ella ha estado conmigo antes. Miranda asegura que es solo una llovizna, y le exige a Andy que le consiga algún vuelo privado para sacarla de ahí. Cuando su ayudante falla en conseguirle lo que quiere, viene a la escena en la que le dice lo decepcionada que está de ella. Miranda, hola. Mira, estoy tratando de obtener un vuelo, pero nadie está volando debido al weather. Número 4. Escuchen todos. ¡Prepárense! El día en el que Miranda entrevista a Andy, todos los empleados del runway se alteran en cuanto se enteran de que va a llegar a la oficina antes de lo que esperaban. Y nos podemos dar cuenta de lo aterrorizados que la jefa tiene a todos sus empleados, al punto en el que tienen que limpiar, cambiarse de zapatos y aplicarse maquillaje antes de que llegue. Hasta ahora no hemos visto al personaje, pero esta escena nos deja saber un poco de ella y cómo es que todo el mundo la percibe. Número 3. ¿Flores? ¿Para Primavera? En una escena podemos ver cómo es un día típico en la editorial de la revista Runway durante una junta en la que Miranda asesora a sus empleados y rechaza prácticamente todas las ideas, además de abordar los conflictos de la publicación. Cuando una desafortunada editora propone los estilos florales para resolver los problemas de la primavera, Miranda está lista para responder. ¿Flores? 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 Es una frase simple pero directa que logra hacer quedar mal a la chica que está en su equipo, como si nunca hubiera tenido una idea original en la vida. Número 2. ¿Todas quieren ser como nosotras? Casi al final de la historia, Miranda y Andy están juntas en París durante la Semana de la Moda a bordo de un auto. Ve un gran montón de mí en ti. Puedes ver más allá de lo que quieren y lo que necesitan y puedes elegir por ti. Miranda le dice a Andy cuánto ve de sí misma en ella, lo que impresiona a la chica y hace que se cuestione si en verdad quiere seguir ahí. Puedo hacer lo que hiciste a Nigel, Miranda. Puedo hacer algo así. Pero ya lo hiciste. Miranda pone una sonrisa falsa en cuanto sale del auto. Y docenas de paparazzi la están esperando. Y al mismo tiempo, Andy decide cambiar y se aleja de su jefa y del mundo de la moda. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entran a configuraciones y activen las notificaciones. Pónganse sus mejores prada porque llegamos a nuestro puesto número 1. Número 1. El icónico discurso del suéter celeste. Probablemente esta sea la escena más famosa de El diablo viste a la moda. Y entendemos por qué. Miranda está en un ensayo para una sesión fotográfica y selecciona a detalle todos los vestuarios a considerar. Otra empleada sostiene dos cinturones y menciona lo difícil que fue elegir entre ambos, lo que provoca que Andy ahogue una risa. Miranda toma esta oportunidad para dar una cátedra de cómo funciona el mundo de la moda. Y prácticamente destruye a Andy por pensar que vive fuera de la industria, además de insultarla por su sentido del estilo. Esta plática no solo fue impecable, sino que también nos ayudó a saber cuánto tiempo es que dura una tendencia. Y es un poco comico cómo crees que te has hecho una decisión que te exigna de la industria de la moda cuando, en realidad, estás usando un suéter que fue elegido por ti por las personas en esta sala. De una caja de cosas. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Es todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!